Este resultado efectuado en el municipio de Santander de Quilichao por unidades del GAULA, Inteligencia Policial, Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria y nuestro Ejército Nacional se logra la captura en fragancia de esta persona por el presunto delito de concierto para delinquir, quien en su poder le fueron hallados 200 panfletos alusivos al frente Jaime Martínez. Con este material panfletario se pretendía generar su sobra en la comunidad, destacando los últimos hechos ejecutados en el departamento, lo cual pretendía ser distribuido a los comerciantes de la región. La captura a quien fue puesta a disposición de la autoridad competente fue cobijada con medida domiciliaria por orden de un juez de la República. Gracias.